La región Jalapa se prepara para el Festival Deportivo Universitario con fecha en noviembre, dijo el entrenador de béisbol, Juan Sorenberg. Tenemos dos formas de trabajar, que una es de instrucción, que les damos a manera de materia, el béisbol y el softball, que son materias que ellos toman como elección libre, en sus diferentes horarios que ellos pudieran participar, pero aparte también convocamos a torneos que participen aquí en los torneos interfacultades, donde se enfrentan las diferentes facultades entre sí, para que yo de ahí vaya convocando a los mejores talentos y formar mi preselección, que posteriormente la formo en la selección región Jalapa, y la llevamos al Festival Deportivo Universitario, que se va a llevar a cabo en noviembre. En cuanto a la forma competitiva, Sorenberg Arreola señaló. El equipo de béisbol de Jalapa está fuerte, siempre estamos en las finales contra Veracruz, Veracruz siempre ha sido el equipo a vencer. También en las demás regiones, los demás instructores hacen un trabajo muy fuerte, muy intenso, cada vez es más difícil pensar en un favorito en esas regiones. Entonces, en cuanto yo ya tenga mi preselección, tratamos de trabajar de manera intensiva. La competencia será fuerte entre las cinco regiones que conforman a la Universidad Veracruzana. Reportó para Más Deportes, Magno López.